Nuevo bloque de nuestro programa, seguimos aquí en el cierre por la televisión pública. Recibimos a nuestra primera invitada, chicos, ¿les parece? Porque está con nosotros la doctora Andrea Morales Leanza. Ella es abogada y está trabajando mucho con, bueno, pueblos originarios, con el tema justamente de las tomas. Hoy es un tema... Hoy es un día triste. Sí, hoy ha sido un día terrible en este tema. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por invitarme. Bueno, hola chicos. Y contar un poquito, en este caso, la visión, porque muchas veces, bueno, hoy veía los medios, ha sido un zapping y los medios tenemos, depende del medio, cada uno era una visión y queremos tener en este caso tu visión. Te vimos en el programa de la tarde. Vos sos abogada de las personas que han tomado terrenos y también, bueno, los pueblos originarios. Sí, sí, yo trabajo, represento a las personas en situación de calle, o en riesgo en llegar a la situación de calle, y trabajo con las órganos que están en los territorios y también represento a las personas que están ahora ocupando tierras, que por ahí son tierras fiscales, tierras abandonadas, así que sí trabajo bastante hace muchos años en eso. Y nada, bueno, habíamos hablado y venimos hablando de que esto es una problemática social, que se suma a lo que es la pobreza y la desigualdad, ¿no? Entonces, la falta de oportunidades y una crisis sin precedentes, como viene pasando ahora, es una grave crisis económica que agrava más aún la problemática habitacional, faltas de políticas públicas con respecto a trabajar de fondo con esto, ¿no? Hoy día lo que yo veo, y es un día triste, te decía recién, porque las imágenes lo decían todos, estábamos hablando de lo que pasó en Garnica, como fue ese desalojo muy violento, había escenas así, uno veía en la tele que incendiaban las casillas, si alguno puede llegar a por ahí a entender lo que significa ver que se está prendiendo fuego una casilla, o sea, el método, que es lo mismo que también venimos hablando, la manera en que se trabaja y cómo se resuelve siempre la justicia, y donde queda, no es competencia de la justicia resolver estas cuestiones, lo hace, obviamente, y pasan estas... En el fondo es un problema político. Sí, es una cuestión política, claro. Hoy leí un título que decía, bueno, hoy está el debate y esto lo que quiero que entremos es propiedad privada, pero te decía, era propiedad privada y privados de la propiedad, es decir, estos son los dos lados. Sí, claro, esto es el conflicto que se ha, por eso te digo que la justicia acá no queda corta, no puede resolverlo, porque es el conflicto entre un derecho privado, entre un terrateniente, entre el gran propietario de esas tierras, y frente en este caso, y en la mayoría de las situaciones, es frente a la necesidad extrema que tiene una persona de poder acceder a un pedazo de tierra y construir su casa, nada más ni nada menos que eso, sentar su base, su hogar con su familia y sus hijos. Entonces estamos enfrente a un derecho fundamental, un derecho privado. Y bueno, surge en esto, quizás lo primero que uno, en esto lo digo, me imagino que está viendo, dice, bueno, pero si me toman mi casa, si me toman mi terreno... Sí, sí. Es lo primero que surge... Es uno de los primeros miedos que surge esa protección del derecho privado. Y no es así, no sucede. En Garnica es lo mismo que pasa en la mayoría de las tomas y las ocupaciones. Eran tierras que estaban abandonadas, eso ya se había probado, no se podía justificar el dueño, es más o menos la problemática que viene sucediendo. Las personas ocupan lugares donde están vacíos, donde no hay nadie, y se amparan en el derecho de poder poseer, de adquirir la propiedad por usucapio. O sea, voy a poseer con ánimos de dominio, en forma pacífica, pública, ininterrumpida. Entonces, yo no lo veo ilegal, es la forma que tienen de acceder a un pedazo de tierra. Porque es difícil. Vivimos, estamos en un estado que habla de una igualdad, de oportunidad, y es mentira. Todos sabemos que no todos tenemos el mismo derecho, y todos sabemos que no tenemos las mismas oportunidades. Eso no es real, hay un ideal, pero en la realidad no es así, y esto lo vemos. Y a vos que te ha tocado estar justamente cerca de la gente que tiene estas necesidades. Porque esto es lo que también quería plantear, porque quiero un poco, te lo tengo que plantear desde los estereotipos, porque si no, el que está viendo dice, pero ¿cómo? ¿Por qué justifican? Estamos hablando de personas necesitadas. Porque lo primero que se dice, no, lo lleva el puntero político, hay una intencionalidad política, hay una organización, está todo armado. Vos que estás ahí, bueno, porque ha estado en toma, te ha tocado lidiar. Sí, sí, sí. Sí, no, no es real. Las personas no se organizan para ocupar tierras, se va dando por una necesidad, se van sumando otras personas, animándose, digamos. Y siempre sucedió en las periferias, mira, todo lo que es Santa Marta, Virgen Niña, Villa Humelia, Gran Chaparral, Eva Perón, todas las periferias se fueron ocupando, fueron ocupaciones. Hoy día son titulares de sus casas, hay una intervención del Estado, ¿por falta de qué? Por una falta de política habitacional con respecto al acceso. Entonces se va dando, es una problemática que viene sucediendo y sucede en las grandes crisis. Hoy actualmente estamos en una crisis económica sin precedente, está paralizada la economía y las personas que antes estaban al margen, totalmente excluidas, donde les resultaba difícil el día a día, cuando se les detuvo, lo único ingreso que tenían son trabajadores golondrinas, trabajadores que necesitaban trasladarse, salir del lugar, irse a otra provincia, o aquí trabajar en lo que es la calle, haciendo servicios de limpieza del parabrisa, o abriendo la puerta, o el vendedor ambulante, se les fue restringiendo. Con una política de ayuda del IFE de 10.000 pesos, no sostenés un alquiler, ni sostenés la economía de una familia, no, eso no es real, es una ayuda, es algo para alinear, pero no es algo que abarque la realidad, que realmente se ocupe de la realidad que está pasando. Nadie va a vivir a una casilla, a una situación tan precaria por una elección o por una cuestión, digamos, de decir, bueno, me armo una casilla, vivo en esta, es una situación de extrema pobreza, porque después voy a venderla. Yo, te hago de abogado, te hablo porque voy con los estereotipos. Sí, 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 porque es el pensamiento, es la especulación, hay, en todos lados hay delincuentes, o sea, en todos lados, no solamente en cuestiones así donde personas reclaman su derecho social, necesitan acceder a la tierra, y se da, ahí también se intrometen la mafia, quienes especulan, pero eso no quita la legitimidad con la que están aquellas personas para poder construir, no quieren especular para vender ese terreno, es mentira, las personas con las que yo he venido trabajando, no es real, ninguno ha vendido su casa, ninguno ha vendido su terreno. Quieren tener su casa. Sí, después existe una cuestión de las políticas, cómo se hace la repartija de esos lotes y a quién se los distribuyen, eso sí hay que trabajarlo, sí hay punteros que manejan lotes o vivienda, eso siempre ha existido, no existe solamente en Catamarca, existe en todos lados, porque implica una construcción de poder. Y en un rato vamos a hablar más precisamente de los pueblos originarios, también, que tienen también toda otra cuestión legal, pero bueno. Me llamó la atención lo de las formas, porque bueno, para nosotros, lo dice Mario también, son casillas o simples elementos, madera, chapa, lona, para ellos era su hogar de alguna manera que estaban construyendo y... Las personas que van formando su hogar lo van haciendo con las herramientas que van pudiendo adquirir, ¿no? Con nylon, de la forma así, es la forma que ellos van resolviendo de forma inmediata su situación habitacional, ¿sí? Si pudieran lo harían de bloc, por supuesto. Entonces, acceden a la tierra y van con... Y tienen que tomar posesión y se tienen que quedar y se venden en su hogar y están en situación de calle. Muchas de las personas que están en Guernique y lo que suceden acá y que se van y se hacen su rancho es porque no tienen dónde ir. No están ahí, lo dejan y se van y especulan, ah, me lo dieron, lo vendo. Eso no es real. Eso es una mentira, hay que descriminalizar eso porque no es real, eso no sucede. que después se ve que se vende puede responder también a la necesidad de que una persona ya no cuenta con otro ingreso, ¿sí? Tiene que ver con otras cuestiones, pero no es la toma de tierra una especulación inmobiliaria que tienen las personas. Eso no es cierto. Eso sucede en otros lados. Y otra realidad... De todas maneras... Perdón. Sí, Lu. Bueno, no, que me parecía como interesante también una reflexión de que muchas eran mujeres, mujeres solas con un montón de hijos. Y la violencia que se vio hoy fue contra esas mujeres. Y eso, por lo menos desde mi lugar, me parece imperdonable. Imperdonable para un gobierno que se dice protector de los derechos de las mujeres. ¿No? Sí, me pasó lo mismo, Lu, que vos. Así es un dolor así como que... Había apuesto a este gobierno y me pareció un error muy grande poder haber intervenido de otra forma el Estado y no dejarlo de difusión de la justicia. No había... No era real que se... Claramente no habían llegado a un acuerdo. Había muchas familias ahí, niños, y quedaron sin nada. Hoy estaba viendo que estaban en las plazas. O sea, los sacás de ahí ¿dónde van? Claro, eso, bueno, uno se preguntaba, veía los noticieros y dice, la gente se fue, estaba en las plazas de alrededor. Claro, en realidad hay gente que no tiene dónde ir. No hay vuelta. No es que dice, vuelven a, no vuelven a ningún lado, no pueden volver. Y las mujeres son las... En la pobreza, la mayoría de la pobreza es femenina. Es cierto. Es la mujer la que está mucho más vulnerada en la situación de pobreza, desigualdad, oportunidades, más aún. Entonces, te imaginás que la única forma que pueden acceder ellos, que se escapan de la violencia, esto lo venimos hablando. Yo conozco y represento mujeres que se escapan, salen de sus casas porque es insostenible, una vida en armonía, en paz, y necesitan irse a algún lugar y están las tierras desocupadas, son tierras que están desocupadas, Garnica es la tierra que están desocupadas, las mayores los asentamientos que estuvieron acá, son tierras que están desocupadas, abandonadas, de años. No sé, se ignorará quién es el titular o será el Estado, pero son tierras abandonadas, no van a romperles, no van a usurpar con el despojo que caracteriza a ese tipo legal. No es así. Doctora, pero es ilegal de todas formas, ¿no? Es ilegal la toma o la usurpación. Algunas frases, perdón, algunas frases que no avalamos, contundente mensaje de la Iglesia Católica, no avalamos la toma ilegal de tierras, es un delito. Otra frase que surge a mano. El principal terrateniente de nuestro país es la Iglesia Católica. Está bien. Y nuestra provincia, ni hablar, perdón, pero es necesario decirlo también. Es ilegal pese a que el déficit habitacional tiene décadas y la vivienda es un derecho. Otra de las frases. la Ministra de Seguridad de la Nación, la Ministra Sabina Fredri, por supuesto son ilegales sobre la toma de tierra. La ley lo prohíbe. Y me llama la atención que usted como una persona del derecho se salga del derecho para decir que la justicia interviene en este tipo de decisiones, doctora. Pero esto no es una cuestión de justicia. ni una cuestión que se pueda resolver en los ámbitos del derecho. Pero está dentro de la Constitución, ¿no? Pero la Constitución también dice que todas las personas, los niños, todos necesitamos desarrollarnos plenamente y tenemos que tener acceso a una vivienda. El Estado ha llegado a garantizar ese derecho fundamental por encima y hasta la Corte también ha resuelto en varias oportunidades que frente al derecho privado, un derecho fundamental de un acceso a una vivienda, en este caso de terrateniente, es secundario el derecho a la propiedad privada. Es secundario y siempre hay disputas de grandes terratenientes, no estamos disputando con la viuda Sofía que es su único acero y con lo que va a subsistir toda su vida. No, estamos disputando los frentes a grandes terratenientes y en la mayoría de los casos y si hablamos del respeto a la propiedad privada deben saber que la propiedad privada no es solamente la privada que yo voy a adquirir sino también los bienes públicos que tiene el Estado, las tierras públicas que tiene el Estado. Entonces el Estado también tiene que proteger y hablar sobre un respeto a la propiedad privada de bienes públicos, cosa que no lo hace. Con respecto a la Iglesia, la Iglesia no es un órgano jurídico, no tiene, puede opinar como opina cualquier ciudadano pero no puede ser influencia de nada. Lo que hay que trabajar acá en vez de tanto hacer hincapié si es legal o no y del derecho que desde mi conocimiento también como conocedor del derecho puedo decir que el derecho se funde, se conserva como decía Walter Benjamin en la violencia. Entonces tenemos un derecho de vencedores y los vencidos tienen que reivindicar esos derechos. Si no es lejos vamos a hablar un poco de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas han sido despojadas de sus tierras desde el momento de la formación del Estado Nacional han usurpado sus tierras todas las tierras las grandes tierras que han caído en manos de grandes terratenientes de la gran riqueza acá ha sido producto de la usurpación ¿Le parece bien eso? Por supuesto que no. Y bueno, entonces por supuesto que no han sido despojadas. O sea que depende de quién usurpa entonces. Sí, depende de qué necesidad vas a satisfacer. Si es para hacer un negocio inmobiliario o realmente porque no tienes dónde estar son tierras fiscales son tierras de nadie bueno, nunca es Resnuli pero es tierras fiscales o un terrateniente entonces en ese caso se tiene que resolver con política habitacional. Cuando hago la política habitacional este problema de toma de tierra va a seguir sucediendo. Entonces si hablamos de delincuentes tenemos que decirles que todos los vecinos del barrio Aperón son delincuentes. O Villa Humelia son delincuentes la mayoría de la población de Catamarca son delincuentes en el asentamiento Papa Francisco son delincuentes en cuatro años hicieron un barrio que es el barrio Papa Francisco con la intervención del Estado porque les ayudó. Es totalmente diferente ¿no? No es diferente es lo mismo es la necesidad que lleva a personas instaladas. Claro, pero no podemos tomar la necesidad y la urgencia avalando con un delito. Y ningún derecho absoluto ningún derecho absoluto la tierra tiene un fin que es social y por encima de todo está la dignidad del ser humano la garantía del ser humano desarrollarse plenamente y necesita acceder a una tierra necesita cómo vamos a seguir discutiendo si es legal o no es legal si es una necesidad que lo acuse. En definitiva si las políticas públicas de vivienda digamos estuvieran orientadas a satisfacer estas necesidades no estaríamos debatiendo esto. Si las políticas habitacionales dejaran de servir a un modelo económico y a un clientelismo político y realmente se ocupara de que toda persona todo habitante todo niño niña niñe pueda acceder a su casa tenga su tierra puedan trabajar su tierra las cosas serían diferentes y esa política habitacional tiene que responder a un desarrollo sostenible integral con todo una soberanía alimentaria no una política habitacional que sirve a ¿Esta situación no habilita a aquel que no tenga necesidad a realizar también esta práctica? Y el derecho te permite sucapiar si vos entrás en posesión de una tierra que con ánimo de dominio y tenés a un año de posesión de forma pacífica pública e interrumpida el derecho te concede acciones de posesión para proteger esa posesión para luego obtener un derecho real a través de la prescripción adquisitiva Estamos hablando de tierras en general improductivas Abandonadas Abandonadas Porque vuelvo a repetir Incluso la usurpación protege la posesión porque el despojo de la posesión del poseedor por sí o por otro no está preguntando por el titular Doctora entonces una persona con este criterio ¿no? ¿Se puede convertir en dueña por medio de la posesión como usted dice? Sí, eso lo dice el código ¿En cuánto tiempo? En 10 años de buena fe y 20 años de mala fe Yo voy mañana a la esquina y no tiene donde vivir Está bien, por eso Hay que ver todo el contexto No, 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 está bien estoy haciendo la simulación digamos de una situación Yo voy a la esquina hago mi casa vivo ahí Lo limpia empieza a hacer el material Sí, correcto Tiene un ánimo de dominio porque va a ser un delito Y espero 10 años y soy el dueño Y si durante 20 si tiene buen título de buena fe Si durante 20 años en forma pacífica y me interrumpí pública Usted no entró ni rompió ni despojó a nadie Sí Está poseendo de buena fe O sea, está ahí con ánimo de dominio La ley ampara para la prescripción adquisitiva te da la cultura del dominio Pasan 20 años Pero eso no pasó por ejemplo con unas familias acá en el arroyo Faniñengo creo que era que estuvieron viviendo toda su vida y fueron igual desalojadas hace algún tiempo Sí, no lo conozco bien el caso y me llamó la atención lo leí en los diarios tenía abogados lo representaron y porque habrá que ver bien cómo es la situación de cada uno hay que ver pero sí ver los carteles que dicen en las casas que este está sujeto bajo prescripción adquisitiva bueno, esto tiene un proceso de prescripción adquisitiva que es un tema que trataba acá Axel hace un tiempito también Es una forma de adquirir la propiedad también por el fin social Pero lo que no hay que olvidar me parece doctora por un lado es que estamos hablando de situaciones sociales extremas Claro O sea, estamos hablando de personas que no tienen nada Que no pueden acceder a una vivienda digna No hay chance Es carísimo Y para nosotros es imposible Y las alquileres cada vez son más pesadas También creo que hay que hacer justicia Y por ahí uno está viendo a alguien que sé que mucha gente que pasa esto Usted tiró algo que tiene que ver con la cuestión que lo político y la distribución de la vivienda no solamente tiene que ver muchas veces con el acomodo Y por ahí alguien puede decir mire por eso digo mire que vivo van a usurpar y yo hace 15 años que estoy anotado en el IPB sigo alquilando y veo que le dieron a este, a esta a este en 6 meses le dieron a casa Esa sensación también hay gente que está en el medio que tiene quizá un trabajo humilde persona de maestranza o lo que sea Sostiene La política habitacional tiene que estar al alcance de todas las personas no solamente de quienes tengan mejor ingreso de todas las personas y no puede estar pasándose por un colador o favores políticos eso no eso no se puede usar Está bien Yo puedo coincidir con eso doctora que tal vez la política habitacional no de la provincia sino del país sea deficiente o sea mal empleada pero no por eso te podría avalar la toma ilegal de tierras No la no es la palabra avalar es hacer una reflexión de una realidad Fomentar sería la palabra No es fomentar Tampoco es fomentar Porque yo no le estoy diciendo a las personas vayan tomen tierra yo le estoy diciendo al Estado resuelve la política habitacional Está diciendo que está bien que lo hagan Porque es una problemática social Estoy diciendo que es una necesidad que los lleva y no hay que criminalizar ante la necesidad de la pobreza extrema de personas que no pueden tener un techo que hoy día hay muchas personas que están durmiendo en la calle y si esa persona está durmiendo en la calle tiene unos hijos y necesita resguardarlos y puede poner una carpita en un lugar que está abandonado yo no voy a decir que eso es ilegal Hagamos el ejemplo al revés usted conoce Belén han trabajado en Belén y hagamos en este caso los usurpadores al revés es decir aquellos que en definitiva se fueron quedando con tierras aprovechándose de esta gente que por ahí sin preparación de pueblos originarios usted es abogado de pueblos originarios y que han ido haciéndole firmar a gente y de pronto se quedaban con tierras y es una usurpación La propiedad privada nace de eso de la toma de tierra de ocupar las tierras de acá no estaban vacías eran territorios de comunidades de pueblos originarios pueblos indígenas entonces que tradicionalmente ocupaban y fueron despojados de sus tierras y después y hoy día estamos ante una ausencia de derechos de los pueblos indígenas porque no hay no hay un derecho indígena pleno para ellos no se lo está garantizando ese derecho indígena pleno que es también el reconocimiento de la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan esos fueron despojados sus tierras o sea basta con leer un poco de historia y saber de que toda la formación del Estado consistió en el despojo de las comunidades y el aniquilamiento de todas las comunidades indígenas y que hoy siguen existiendo sigas viendo una lucha entonces estamos frente a un por eso cuando hablamos del derecho mirá que como hay que prestar atención a veces que lo que es el derecho que cuando se dio la carta orgánica en el 53 y cuando se dio la declaración de los hombres los derechos de los pueblos indígenas no estaban contemplados había una ausencia eran los vencidos y ellos no gozaban de esos derechos tenían que someterse a un Estado Nacional entonces al derecho también hay que cuestionarlo y criticarlo entonces hay que criticar más que nada me alegra que lo diga una abogada porque sus abogados no se animan a decir eso y es algo que me parece fundamental yo realmente como conozco creo que muchas veces la ley favorece a ciertas clases no todos no es cierto y basta verlo en la realidad hay un ideal pero en la realidad no es así no todas las personas que roban van presos me dice un ejemplo una persona mayor de 45 años divorciado no califica en el régimen de vivienda porque es divorciado porque es mayor de edad claro puede ir a a ocupar un lugar que no es de nadie o que no está viviendo nadie y hacerse su casa ahí y de poder lo va a poder hacer si quiere está bien pero va preso tiene una buena defensa la puede llamar a usted digo no 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 es que pero no es que una persona individual casi siempre son grupos otro barrio que se construyó si no tiene donde vivir otro barrio que se construyó de esta manera fue justamente el de la expista de cholla era un asentamiento que estaba al lado de la ribera del río si eran zonas inundables y se hizo bueno el estado ahí intervino y se hizo construcción además a través de cooperativas pero es que hay 4.000 y pico de un barrio que hay una intervención del estado no es que definitivamente hay una intervención del estado ante la ausencia como decíamos o ante la a ver la deficiencia de la política habitacional me aclaran acá propietarios ya del barrio de Perón y me escriben que el barrio de Perón no fue un asentamiento si se fue produciendo por una ocupación en los años 80 entre los 70 y los 80 84 no tenían sus títulos bueno precisamente el gobierno de la provincia el gobierno de Ramón Sadi dio la posibilidad de que tomemos posesión de los terrenos me escribe un vecino del barrio de Perón no somos delincuentes nunca tomamos las tierras el gobierno de Sadi nos dio la posibilidad de que tomemos posesión y el mismo gobierno nos escrituró el Eva Perón no fueron tomadas y es lo que no fueron tomadas fueron ocupándose o sea y no era de nadie no tenían dueño para las personas que se fueron asentando ocupando ¿entienden? no hubo un despojo lo que hoy son barrios correcto y hay más de 4.400 barrios según el relevamiento que hizo el RENAVAP en toda la República Argentina barrios populares que van surgiendo de ocupaciones que no tienen la situación registral no son titulares muchos no son titulares todavía de donde están haciendo posesión y se van urbanizando se van urbanizando se van regularizando su situación dominial o sea es una problemática que siempre ha sucedido otra gran polémica que se abrió en el país fue el tema del subsidio que ha puesto a consideración el gobierno bonaerense en este caso ¿qué soluciona el subsidio? eso es los trabajos que se hacen son con el efecto ¿entendés? ante los efectos entonces hacemos paliamos o sostenemos una temporalidad del tiempo pero no hacemos una reflexión un cambio realmente estructural esa política habitacional y trabajar sobre la causa que provoca eso ¿cuál es la causa que provoca que las personas vayan accediendo o vayan ocupando las tierras se vayan amontando en las ciudades entonces hay que trabajar con esas causas más que tanto de pelear o no o decir es legal o no es legal quién avala quién no avala que la iglesia opina y opina el otro me parece que hay que hacer un análisis profundo de que estamos hablando de seres humanos de que hay que sentir una parte del otro que nos puede pasar y hay que tener una realidad social claro ¿por qué no podría estar yo en una situación con mis dos hijas no tener donde vivir y veo allá que un montón de tierras que no sé ni de quién serán allá en el norte y voy y me pongo mi casillita de repente viene otra pero soy un delincuente entonces hay que ponerlo en el lugar del otro y sacar de ese el debate y empezar a tener conocimiento de que la cosa está mal y necesitamos trabajar profundamente con la estructuración que viene esto del modelo que no nos viene se nos acaba el tiempo pero el estereotipo más fácil es decir me van a venir a ocupar mi casa eso creo que es lo que hay que desmitificar eso es lo principal y ser solidario con las familias o las mamás o los papás o incluso los jovencitos que también están buscando su casa quieren acceder quieren salir de esa situación donde viven no juzgar no descriminalizarlos hay que hablar hay que estar yo estoy yo hago territorio yo conozco las situaciones de cerca conozco varias situaciones de cerca incluso de las familias que estuvieron en Guernica era su esperanza hoy día están devastados entonces y seguimos discutiendo si fue legal o no si las tomas se avalan o no se avalan y no hablamos que lo importante acá es hablar sobre una política un Estado que realmente trabaje que reflexione no puede el Estado seguir ordenando desalo no podemos seguir viendo hoy veía imágenes parecía el éxodo de los pueblos cuando se han atacado las invasiones los judíos veía toda la gente saliendo y niñitos que ven a sus papás llorando es una situación terrible de miseria de alienación del ser humano tremenda nadie le está garantizando su dignidad y vivir una vida plena del bienestar y la armonía y la paz que está prasmada en la constitución y se obligó el Estado no estaba ahí doctora dejó planteo el tema ha dejado caliente la audiencia así que la vamos a volver a invitar bueno muchas gracias ha quedado planteada bueno gracias muy bien el tema que ha sido tema hoy de todos los medios a nivel nacional es el tema de la semana te diría Mario y seguramente seguirá dando que hablar seguramente gracias 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 Gracias. 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 Gracias.